Y voy a contar algo que tiene que ver con eso, una interna nuestra, porque me parece que es necesario. La persona que voy a presentar ahora, para mí, esto lo parece, es un actorazo, ¿está? Ha ganado todos los premios, pero además la rompe en todos lados. Y no solo que está acá esperando de que se inició el programa, sino también que una vez vino como invitado, y por fuerzas mayores que el programa no pudo salir al aire, etcétera, que no viene al caso, como un señor dijo, no se hagan problema y vuelvo otro día. Lo resalto esto porque es un actorazo y porque se copa y ha venido y sin ningún problema, cuando muchísima otra gente, muchísima otra gente, por muchísimo menos escándalo. Así que dicho todo esto, se lo quiero agradecer públicamente y es el momento de presentarlo a él. ¡Excelente! ¡El actorazo Roberto Penoni! ¡Bravo! ¡Bien, ídolo! ¡Broso! ¿Qué tal, ¿todo bien? ¡Broso! Gracias, querido. Muchas gracias. Bueno, muy lindo lo que dijiste. No, es una realidad, porque ¿sabés qué? Hay que decirlo, te explico por qué, o sea, no voy a poner nombre de nadie, pero muchas veces... Decí nombre, decí nombre. Ah, pero de verdad, hay mucha gente que no, no sé, mucha gente que tal vez labura de esto. Te ofende. Y cuando te va bien, te quedás, cuando te va mal te vas y bueno, hay gente que entiende o acepta, ¿viste? No, pero bien lo dijiste, era una causa de fuerza mayor. Sí, pero te podrías haber hinchado los huevos. Sí, obvio. Es verdad. Así que no quería dejar de resaltarlo. Gracias. Guarda con esto, Juan Cela. Sí. Uy, mirá, estás medio loco. Sí. ¿Cómo anda, Robert? ¿Estás bien? Muy bien. Sí, bien, bien. Hoy arrancando, con esto arrancando la semana. Ayer me tomé todo el día, después del programa. Bueno, agradecer de paso también a Telefe por... Siempre generoso. Siempre ir a todas las notas. ¿Qué tema laburá un domingo, eh? Yo siempre los veo y como que, oh, el domingo, digo, pobre, están todos ahí laburando. Hace cinco años que no sé lo que es tener un domingo. El domingo es el día porque generalmente se pega. Claro, de la función del sábado, a todas las pruebas del domingo y a la función del domingo. Y además que ustedes, Morfi, que vete en recitales, se llevan desde Cerrata. Digo, está bueno porque ustedes, vos acompañás a la fiaca, en realidad. Viste, nosotros estamos en fiaca en casa y ellos son los que están laburando. Viste, acompañás al tipo que se tiró la tipa en el sillón. A ver, un poco, sí. Aparte son un montón de horas. ¿Cuántas horas duras, Morfi? Yo a veces lo prendo. 11 de la mañana están. 5 de la tarde sigue estando. Somos como los Simpsons. Somos el día. Dura, creo que 5 de 11 a 4 y media más. Tremenda idea. ¿Debe ser el programa más largo o no? Otra que en Pasión de sábado. No, pero de la tele, claro, bueno, en Pasión. Pero en Pasión ahora creo que a chico horario. No lo sé, no lo sé. Son muchas horas y a veces no termina de entrar todo. No sé si es que es Gerardo. Para una producción de meter muchas cosas. De todo. Mucha comida, muchos artistas. Está muy bueno. ¿Y cómo está el equipo? Porque es un equipo que pasan muchas horas juntos. ¿Cómo se llevan ustedes? Divín, la verdad, es la primera vez que hago un programa de televisión en Morfi. O sea, que conozco ese programa desde adentro. Y la verdad que el equipo es fabuloso. ¿Y van todos bien? Nunca hemos tenido un... Qué bueno. ¿Y hay juntadas por fuera de lo que es laboral? ¿Hay una cena, una cosa? Sí, sí, sí. Hay desde lo macro, digamos, de los festejos, digamos, por los programas para cerrar el año. Y después, ¿viste? Se van haciendo subgrupos con los que algunos con los que salís más de joda, otros con los que salís a cenar. Total. Y siempre vienen a los estrenos de teatro. ¿Y el teatro cómo va? Porque vos has ganado varios premios, de verdad. Me acuerdo que hace poco viniste, no sé si te daño el otro, ahora yo te he quemado, pero justo había, creo que habías ganado un hace. Ahora no recuerdo bien. Estaba nominado. Nominado, nominado, perfecto. Sí, me acuerdo yo, estaba nominado. Y siempre hacen locuras lindas en el teatro. ¿Cómo va? En época difícil, viste, la gente le apuesta a lo que gusta. Es una realidad. La verdad es que estuvo... Este año fue muy difícil. No paré de trabajar, por suerte, porque después de una producción estoy ensayando la tercera obra de teatro del año. O sea, empecé con Camarera, que fue un musical divino. Me encantó. Ah, lo viste. Me encantó. ¿Fuiste, Steph? Fui espectaculares todos. Me quedé como... O sea, la comedia musical este año... Arrepió. Sugar. ¿Wans? ¿Wans? Que también vi las dos así medio seguiditas y quedé como, ay, que hagan esto más, porque es increíble el talento arriba del escenario. Pero bueno, duraron los tres meses. Claro, claro. Primero porque no... Es que no... Muchos factores, ¿no? En escena y todo. Sí, son gastos grandes, fotografías grandes, mucho personal. Técnica, porque no todo el... Técnica, más los músicos en vivo. Un montón, un montón. Es un montón. Y capaz que también la gente no está tan acostumbrada al musical, sino más a la obra de teatro. Hasta que le encuentre la magia. Los dos factores, yo creo. Los dos eran títulos, además, en el caso Una vez en la vida y Camarera. Dos títulos que no son cabaret. Ah, ese. Claro. La gente capaz no... Claro. Además tienen, digamos, las figuras que acompañan. Pero sí, a mí que me gusta el teatro musical. Yo decía, que vayan a verla. O sea, si no sabés lo que es comida musical, anda a ver. Es verdad que... Me daba bronca, te juro. Como decimos siempre, este año es difícil. Que vos pudiste pagar una sola entrada. Claro. Y a Sugar, me diste más masa. Total. Se entiende, se entiende. Para mí tenés ahí una estrategia. Yo una vez pensé una estrategia de marketing. La cara de Darín. ¿Sabías esa? Ponés la cara de Darín y la gente lo va a ver. No sabés ni lo que hay. Capaz que ponés la cara de Darín en un... Es un delito. No, sí, bueno. La ponés chiquita, ponés camarera y la cara de Darín ahí en chiquito. Como que esté raro, ¿viste? Bueno, a veces ya se hace, ¿viste? Hay una pequeña voz en off y ponen una figuraza para una voz en off. No, para... Ponían... Sí, a nosotros nos pasó cuando empezó la banda que ponían... Hacían la banda Agapornis B vendría a ser. Vestidos iguales, todo igual. Y como había una cuestión legal, obviamente no podés usar el mismo nombre. Ponían tributo A en chiquitito. Tributo A Agapornis. ¡Excelente! Que decían, tributo A que no lo podían ni ver. Una línea negra. ¡Excelente! ¿Vos es buena? No, pero es buena. No, votó igual. Ponían tributo. Es excelente. Te digo que es excelente. Es bueno. Vos podemos poner homenaje a Darín y mandar la cara a Darín. No, pero eso fue eso. Y la gente va. ¿Y qué estás ensayando ahora? Ahora estoy ensayando un proyecto para el Teatro San Martín. Qué lindo. Para el año que viene. ¿Y está Burundanga o no? Y Burundanga que terminamos también hace tres semanas. Ah, mirá. También. Se te van a mezclar los libretos, ¿eh? Sí. Tenés cuidado porque te vas a pisar con esa. No, no. Remate el otro chiste. No, porque ahí llega a la casa y en vez la llave como tenemos todos tiene libretos. ¿Entendés? Es que sí, seguramente. Total, total. Vale, el teatro también se llama Libreto, perdón la ignorancia. ¿Viste que Libreto yo sé que es de la ficción? Sí, Libreto. Sí, Libreto. El texto, Libreto. Perdón, pero capaz... No, es una buena pregunta. ¿Cómo le decís vos, Marian? No, guión... No, guión es de cine, Libreto de televisión y debe ser de teatro. Texto. ¿Viste? Texto. ¿Viste? Ahí está. Vamos, postra. No, te voy a preguntar porque un día te voy a tocar y el libreto y si me guste, vine a... Parece que este es... Bien, bien, bien. Es como la jerga. La tele es Rutini, la tele es Rutina, Rutini es el vino. Rutini es el que se tomó de ayer, me parece. Bueno, ¿y de qué va la nueva y cuándo? Se va a estrenar en febrero, todavía no me dejan decir nada porque tienen que hacer la presentación formal del teatro, pero es un texto clásico, español, y que se va a estrenar en febrero. Con un elenco muy, que va a dar mucho que hablar. ¡Oh, bueno! ¡Ay, queremos saber! ¡Ay, lo queremos en la primicia! Ya puede estar, y lo que... Bueno, ¿sabes cuánto ribotir me tomo acá en febrero? ¿Viste que no? Es un elenco muy inclusivo. Bien, bien. Ah, ahí hay una pista, una pista. Hay una propuesta... ¿A Pablo? ¿No hay figuras? ¿Falta algo? No hay figuras recompantes. No hay figuras de renombre que la gente quizá pueda conocer tan rápidamente, pero hay gente que viene trabajando hace muchos años y es una propuesta muy, muy interesante. Igual yo te la he peleado, porque creo que hoy, si vos caminás por la calle, 6 de 10 te conocen o 7 de 10 tranquilamente, a vos. ¿Vos decís? Tranquilamente, el nombre ni hablar, el nombre ni hablar, pelón y pelón y... Y te vas, te quedas. Sí. Y 6 de 10 en la calle, 7 de 10. Me gustaría hacer una nota, un día no tenemos cámara. No, no, que pago una jornada, ¿viste? ¿Y qué te gusta hacer más arriba del escenario? Pásate por un montón de cosas distintas, temáticas. ¿Te gusta más teatro clásico, comedia musical? Cuando el proyecto, cuando el texto es bueno, el equipo y hablar en dirección, cuando se arma y cuando ocurre el hecho teatral, es divertido más allá de si es una comedia, disfruto todo. Me gusta el teatro cuando está bien hecho, cuando está bien entendido, cuando se disfruta, cuando hay una devolución, no me gusta que la gente se quede afuera, me parece que eso no me... ¿En qué sentido? No entiendo eso. Y a veces hay propuestas, más en el teatro independiente, a veces hay propuestas donde uno investiga, probás cosas y de alguna manera es el terreno para probar. El teatro oficial creo que también es el lugar para poner textos que nadie pondría, porque quizás no es un ritual, pero es cultura, o sea... Claro, claro. El autor este que vamos a ser, creo que no se hace muchos años y nunca lo vas a ver en el teatro comercial o en el teatro independiente, es muy difícil, así que me parece que está bárbaro que haya una propuesta de teatro oficial donde nadie va a ser un Cervantes. Claro, claro. No, te iba a preguntar, pero hay algo en lo que vos digas, porque el actor lo siento como más versátil que en otro tipo de arte, ¿sabes por qué te digo esto? Un músico, por ejemplo, que ponele lo que poco que entiendo, un músico que es un, no sé, toca rock and roll, puede tocar varios estilos de música, ahora se va a sentir más cómodo haciendo rock and roll, ¿se entiende lo que quiere decir? No quiere decir que el tipo no pueda tocar otras cosas, sino que tiene una preferencia. ¿El actor quizás es más versátil o hay algo que digas, acá sé que lo mío es esto, me gusta más esto, me siento más cómodo? A mí me divierte el humor, sobre todo, en todas sus variantes. Mientras más contenido me parece que es mejor. Volvemos a eso de, claro, si es calidad, si está bien contado. Tiene algo, digamos, está hablando de algo, me siento mejor en ese tipo de humor. Y si está, perdón, Carlita, ¿se está cruzado por la cabeza de producir y armar vos o hacer algún texto o darle vuelta a eso? Sí, lo hice de manera independiente, fue como siempre el terreno, en su momento, cuando hicimos La Parca, Alicia en Freakland, que eran unos musicales que empezaron en el off, armamos una productora, Guarangas, que creo que hemos venido acá, o alguien, alguno de los chicos ha venido a producirlo. Acá vinieron todos, acá ha venido gente, mucha gente. Iba a tener una frase para otro lado y volví, reculé como un campeón, lo traje para ganar. Buen volantazo, buen volantazo. Sí, no, pero iba a ser una barbaridad, pero volví, volví, volví. Esas eran producciones propias y desde el verano, que además nos fue tremendamente mal en Mar del Plata, el verano pasado fue tipo catastrófico. No, no me digas, no. ¿En serio? Sí, sí, fue tremendo. Es que Mar del Plata estuvo bravo también, bueno, ojalá repunte. Ojalá, claro, sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Lo que pasa es que viste que las compañías que perdieron el año pasado, hay compañías teatrales que, salvo las que laburan acá, que laburan por temporadas. Entonces, si alguna perdió mucho en la otra, no va a apostar tanto en esta, pero por una cuestión... Igual está buena la sinceridad, porque no todo, a veces el campano se anima a decir, no, la verdad que me fue, camarada. Es que a veces no pasa porque... No, porque no es por la calidad. No es porque es malo el contenido, claro. Entonces, es como, che, no fue... El espectáculo era, pero de verdad era extraordinario y pasaba bien con el público. Cruzábamos también un límite del humor incorrecto, que yo creo que no debe haber mucho límite en el humor. Claro. Obviamente eso no significa tirar... Siempre que el mensaje sea... Sí, sí, que esté piola, sí. Sí, que esté piola, que no sea un mensaje, digamos... Danino. De mierda, claro. Y si no sea bullying, vamos a reírnos de otro. Claro, eso no, pero creo que el humor a veces está un poco cuidado. Bueno, la televisión, obviamente, es un medio... Llegamos a la casa de alguien, no es que alguien nos elije, es que viene a vernos. El teatro te da la libertad de poder... Digamos, te vienen a ver, entonces vos ahí podés proponer lo que... Es más democrático. De alguna manera, entonces me parece que... Y hacíamos exactamente eso, un humor totalmente incorrecto, pero era muy... Muy divertido. Muy divertido. Y, por ejemplo, ¿alguna vez te pasó de hacer una obra que no te gustara mucho, pero dijiste, bueno, nada, es laburo y la hago igual? Sí, 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 claro, sí. A veces es difícil porque no te la pasás muy bien. A mí me ha costado. Claro. Tuve un trabajo de un año largo donde no me gustaba lo que hacía, no estaba de acuerdo. Sí, fioca, pero sí. Con los directores, con los productores. No, energéticamente te liquida eso. No me gustaba lo que veía, ¿no? Mi grupo. Y era un éxito. Ah, claro. Era un éxito. Pasa mucho eso. Sí. Es un poco como este programa. Este programa, abuela, pero... Una cagada, me odio venir, pero bueno, le vamos muy bien. La llevamos bien, pero... Sí, bueno, pará, vamos a jugar, Pablo. Sí, vamos a jugar. ¿Te animás a jugar con nosotros? Sí, claro. Bien, me encanta. Es fácil el juego. Pará, ¿sabés qué? Él va a jugar bárbaro, pero bárbaro. No, no porque hay que talarear, no hay que actuar. No, pero él gase. Sí, es cantante también. Hace todo. Bueno, ya sé, pero acá hay que... ¿Ese tipo que te dice me? Es drújula, dijo. No, no. ¿Lo sacá? ¿Lo tenés? ¿Lo ves? ¿Sabés qué? Con Nicky mirando a Morphy me dice... ¿Sabés qué? ¿Pero qué? ¿Los fines de semana? ¿Ah? Escuchame. Nicky es también fan de los musicales y del coso y conoce un montón de... Pero vos... Es capaz de hacer todo. ¿Pero vos lo viste el fin de semana? Sí, obvio, porque si no miro... Nosotros a los... No, 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 por favor. No sabía bien dónde nos está. La semana no estoy. No, no, no. ¡No, no, no, no! Lo quiero mucho al chino y a Zayla, pero a ver. Ok. Yo lo miro todas las semanas. Vamos, siempre, postra. Bueno, es muy fácil. Si lo vamos a hacer parejas, que ahora voy a decirte cómo van a ser. ¿Las tenés armadas? No, recién. Dale. Uno se pone... ¿Qué? 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 Qué bueno. Estamos a corto tiempo. Me encantaría... ¿Te puedo pedir algo? Siempre. Me encantaría que tu sprint final del año sea bueno. Estás pidiendo un montón. ¡Es spin! Estás pidiendo un montón. Pero mirá, mirá esto. Perdón, Roberto, esto es muy interno. ¿Vos me podés pedir lo que quieras a mí? Un año difícil. ¿Vos pensás para qué? No, el montón de dos. Porque él te dijo eso y no las tenías. Mirá si le hacías así, obvio, bro. O sea, este y este. El otro día las tenías. Es que me cuesta mentir. Lo hablaste conmigo. Sí, sí. Pero me exactamente... Vamos, sprint final, Pablito. Bueno, es así. Una de la pareja se pone una gorra, el otro se pone la otra gorra. Acá hay un cablecito que cuelga con un botoncito, apretamos el botón y acá aparece el nombre de una canción, ¿bien? El que está enfrente tiene que tararearle, nananana, tiririri, turururu, la canción al otro, ¿ok? El otro tiene que decir el nombre. Si no sabe la canción, yo le puedo dar una pista diciéndole al artista, pero se le resta un punto. Si no, son dos puntos. ¡Excelente, Paz! Excelente, Marian nos va a llevar la vuelta. 15 segundos, bien. Bien. La pareja van a hacer. Sí. Roberto puede jugar con Steffi. Sí. Y el pollo con Carlita, después van a agarrotar, hacemos un test contra dos. Anda, Pazín. Vamos, vamos. Van a arrancar el equipo con amigos así. Las damas primero. Porque aparte, bueno, entonces. Porque así se muestran el juego, además. Perfecto, sí. Te voy a mostrar el juego. Sí, Pablo, pregúenme, porque ahí estuve más, yo no te escuché. ¿Qué son música? Canciones, canciones. Hay que tararear. Canciones populares conocidas. Ah, excelente. Ay, no sé cuál es. Ay, Charly. Te amo, Charly, te amo tanto. Estas gorras, están patentadas estas gorras. Sí, existen. Son buenísimas, boludo. Muy guay. Spectacular. Es un buen ejercicio de teatro, ¿o no? Es para... Le pones cosas a tu amigo y en algún momento. Pablo, te hago una pregunta. Sí. Te hago una pregunta, perdón. Yo no voy a hacer ninguna cosa que tenga que ver con el tema, pero sí puedo hacerlo característico del artista. Sí. Sí. Es lo mismo que si es Diego Torres haga... ¿Cómo era Diego Torres? Este. No, no, para mí es con gesto nada más, para mí. Pero sí no estoy diciendo nada del tema. Bueno, dale, a ver, dale. Si veo que hay mucha trampa... Vamos a hacerlo, si creemos que está mal... ¿Tienes que arranque eso? ¿Tienes lo que vos quieras? En un minuto pueden hacer cuatro, ¿ok? ¿Arrancamos? Arranco, Arzón. Vamos, ¿cuánto quieras? Tiempo. Pará, 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 tiempo pantalla. Pará, pará. Tiempo. Pará, pará. Pará, pará. Chicos. Ahí va. ¿Estamos? Ahora sí. Chicos, tiempo. Tiempo. Na, 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 na... Na, 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 na No, no, la maniña. ¡Pista, pista! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, la pista! ¡Na, na, na, na! Si no sabes la pista, imagínate la pista. ¡No, no, no! ¡Algo contigo, algo contigo! ¡La, li, la, 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 la... ¿Qué va a hacer esa? ¡La, la, 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 la... ¡Tiempo! ¡Tiempo! Pero no, me pusieron la otra canción. No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. Me pusieron una canción. Me pusieron el tema arriba del sistema. No, es verdad eso. ¡La, la, 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 la... Y antes me bajaron un punto ahí por eso, así que no. Perdón. ¿Un punto? ¿Un punto y a la mierda? No. Chicos, dos puntos. Dos puntos. Dos, porque Vicentico no le dije. Vicentico, yo le dije. Ah, no escuché. Esto es para repe, por eso todos se va a cagar. No, no, no. ¡Se cae mal, se cae mal! Tienes chance todavía, chicos. En la red entra. Váyanse a él. Aprende el botoncito, por favor. Bien, Pollo. Un minuto. Cuatro canciones. No, no, no. Yo te saqué de problema. Apretá, apretá. Sí, pará, Pablo. ¿Yo puedo jugar con Filu? No. Sí, podés. A ver, a ver, vos, pelo. No, vos podés jugar después. Esperá, hacer tres contra dos. Ay, se me fue. A ver qué tal la vida. Se me fue. No, ¿cómo se fue? No, no, pero tampoco es Ana Mafa Reira. No, no. No puedo decirle la canción. No es Nicole, no deja de soñar. Es que si te la digo, es trama. No, 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 no. No, esa ya la sé. Vamos, chicos. Pero no sé por dónde arrancar, es que. Ahora tienes dos puntos. Chito la boca por ponerte recién en Ogra. Arrancás vos. ¿Arranco yo? Dale. ¿Listo? Tiempo. Solo le pido adiós. Bien, correcto. La peor parte le hizo. Pero. Dale, dale. Tú de Sánchez, tú de Sánchez. ¿Qué es lo de Sánchez? Panam, Panam, Panam. Pero hace la parte más, la lenta. La que le hice a la mamá. No, la movía también. Rapsodio bohemia. Otro. Apriete, apriete botoncito. Tiene la tiempo todavía. Buena parte, menos 25 segundos. Una vez sola, a ver. Tienen cuatro puntos, ganaron. Vamos. Tienen tiempo, dale. Es lo que se le un inyecto. Más de 15 segundos, dale. Robinson. Ay. ¿Cómo se pronuncia? Es muy dolenta, ¿no? Vamos. Imagino. Imagino. Vamos. Tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. No apriete, no apriete más. Dale, Juancito. ¿Ya estamos? Bien, bien. Hacieron dos, muy bien, muy bien. No, lo compliqué mucho. Rapsodio, muy bien. Está bien, está bien. Soy muy mala para este juego, chico. Ay, lo compliqué muy bien. Sí, ya me di cuenta. Para otro también. Hola, pues sí. Hola, este problema. Ya, este va a cambiar. Atención a esta performance. A ver, Juancito. A ver, Juancito. No, otra, otra. Pasate otra que esa la usé. Decime que le tocó una. Hacía rato. Ahí. ¿Eso ya? Yo la semana pasada. Sí, sí, pues esa no me la cambió. No, ahí todavía no empezamos. Ok, listo. Esa no me la cambiaba, no me funcionaba. Sí, sí. No, no, pone cara, pone cara. Sí, eh. ¿Tengo una artista? ¿Tengo una artista? ¿Tengo una artista? Pone cara, pone cara que no sabe. No, no me digas a la artista, tipo, taloreame. No, no me digas a la artista, tipo, taloreame. Ella es un punto menos, chicos, esto. No, sacate la cookie, sacate la cookie. No, porque no se la decimos a Juan. No, si no, no. Ah, es verdad. ¿No lo tenés? No. Esta, esta, Carlos, esta, esta. Esa es la que lo mareó. Ok, ok. No, ves que me hace calentar. No. ¿Le pasé cualquier tema? No, después, no, no, ese problema. ¿Se lo talariaste o lo dijiste? No sé, no, no, si capaz que lo escucho no sé. A ver, a ver, arrancá, por favor, pon el tiempo. No, no, quiero jugar más este juego. Carla, tranquila. ¿Qué me pasa, Nuto? Vamos, dale, dale. ¿Qué pasa, está pasando? ¿Pone el tiempo? Ponele 10 minutos, ponele. Sí. Para mí se define acá, ¿eh? Se define acá, chicos. Tiempo, ¿eh? Tiempo, ¿eh? ¡Excelente! ¡Para, saliste! ¡Para, saliste! Es lo único que sé. ¡Para, a ver, así está! ¡Déjala, por favor! Alguien me dice que está bien. Pero yo les voy a ayudar. Está más o menos bien. Más o menos bien. Están haciendo de vuelta, por favor. Me voy a cargar. Están haciendo de vuelta. Sí, no vale esto, chicos. Sí, no está, no está. Está más o menos bien lo que está haciendo. Es otro tono. ¡Para, para, para, pa, 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 pa! ¡Dalí! Este es fornado. ¡Pablo, son chunas! No, vale. Sí, me la ríe. Ah, un punto menos. Ah, un punto menos. Ricky Martin, Ricky Martin, Ricky Martin. Ricky Martin, ¿ok? Chibén, ¿cómo se llama? Ah, no, no, no. Chibén, Chibén. No, no, no. Ah, yo sé cuál. Sí, Carlitos. Sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¡Eso! ¿Eso estabas cantando vos? ¿Eso estabas cantando vos? ¿Eso estabas cantando? ¿Qué tal, chicos? Ganaron el invitado. Ganaron el invitado. Felicitaciones, chicos, ganadores. Díganlo, está ganando. Roberto Peloni, este es Peloni. Fue a la cocina, perdón. ¿Te vas a la cocina? Esperá, ya vamos para la cocina. Escuchame, pero Peloni, te voy a dar esto, por favor. ¿Me gané un celular? Te voy a pedir, primero te quiero agradecer la visita. Algo que vender, las redes sociales. No, por ahora no, por ahora. Los domingos morfes. Te voy a dar esto. Vas a tener 15 segundos, sos el invitado y podés decir, ya que no tenés nada para vender o no querés, decilo que quieras, soy Peloni, la pasé bien. Una historia de Instagram te regalamos, ¿ok? Ok. En 15 segundos se corte. Es regalazo. Si querés saludar a tu vieja, a tu familia, a quien sea, lo que sea. 15 segundos para Peloni a partir de él. ¿O tenés los 15 segundos? Ahí va. Dale Peloni, dale. Hola, ¿cómo les va a todos? Soy Roberto Peloni. Gracias por estar viéndonos, porque me imagino que todos están viendo el programa. Un beso para todos, un beso para mi vieja que está mega pachucha, un beso para mi donita hermosa y para Ana de Vivi, mi mujer, que está pasando un momento hermoso. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Gracias Peloni! ¡Excelente! ¡Fuerte aplauso para Roborca Peloni! ¡Sí, chicos! ¡Ah! ¡Genio!